La propuesta, somos artistas locales y la propuesta fue trabajar el muralismo latinoamericano y después poder combinar, algunos artistas combinaron lo que tiene que ver con el contexto en donde se están colocados los murales. Que es el galpón de las motos antiguas. Que es el galpón de las motos, pero también convive con el ferrocarril. Entonces la idea de poder contextualizar un poco los trabajos con el lugar. ¿Y tu proyecto por dónde pasa? ¿Cuál es la idea? Mi proyecto, yo en realidad me presenté a la propuesta y salí seleccionada para participar del tercer encuentro. Y en realidad mi propuesta fue con la primer temática que se había planteado, que era el muralismo latinoamericano. Así que bueno, la idea surgió de poder resignificar a la mujer y volviendo a lo que es nuestros orígenes. Entonces una imagen, digamos, de una mujer indígena en posición de cuclillas, pariendo Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica lo que serían los símbolos de cada lugar. Y la mujer contiene símbolos prehispánicos, pero argentinos, como reivindicando la mujer, digamos, argentina. Y bueno, más o menos esa era la idea, en realidad. O sea, hoy en día el muralismo, hay muchos que representan lo que tienen que ver nuestros orígenes indígenas. Y lo hacen parte, digamos, de los muros. Así que más o menos nos centramos por ese lado, volviendo a nuestros orígenes, que creo que todo parte de ahí. El arte era mucho de la mujer. Entonces es como que es volver a las raíces de antes. Hay 10 artistas trabajando en este momento. ¿Van a estar todo el fin de semana en este espacio? ¿Se puede venir, recorrerlo, visitarlos? Sí, se va a estar todo el fin de semana. Desde hoy, el lunes va a ser la inauguración. Se puede trabajar inclusive hasta el lunes a la mañana. En realidad la idea era de que el domingo se inaugure. Pero había también la muestra de lo que es la escuela municipal. Así que se cambió la fecha. Así que se va a estar trabajando todo el fin de semana. Inclusive el lunes para algunos que por ahí no lleguemos. Y a las 7 de la tarde se estará haciendo la presentación, la inauguración de todas las propuestas. La gente que quiera pasar, darse una vueltita, está abierta. Puede pasar, puede acompañar, puede sebar mate, puede pintar también si quiere y colaborar un poco. Pero sí, justamente la movida es para que está abierta a toda la comunidad. Así que van a ser bienvenidos todos los que se acerquen. Así que van a ser bienvenidos todos los que se acerquen.